Es porque tú te metiste, sáquese la verga, señor No me toques, ¿sabes? Última vez que me tocas, te estoy avisando Se viene lo que hacía mi abuelito con mi abuelita cuando no cocinaba ¿Qué decías? Gloglo, suéltame el brazo, me estás lastimando ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Maldito! ¡Mi brazo! ¡Maldita, es una mentirosa, es una mentirosa, ni la toqué! ¡Es una mentirosa, ni la toqué! ¡Denúntienlo! Yo te estoy abriendo un hilo en Twitter por golpear mujeres